La Fiscalía General del Estado dio a conocer que ante los posibles casos de grupos de WhatsApp, en donde se da aviso a otros ciudadanos de los operativos instalados principalmente en la región sureste, buscarían tipificar este tipo de acciones, conocidas como alconeo, en donde evitan estos caminos, sin embargo al conducir pueden ocasionar algún tipo de accidente. Aún no se considera como tal, pero pudiera ser. Déjenme les explico. Si nosotros nos ponemos a analizar esta conducta que se está realizando, como que alguien está avisando en donde están los operativos de seguridad, bueno, esto implica que alguien está avisando de las acciones que realiza la policía preventiva o las dependencias de seguridad, precisamente en materia de seguridad, y eso como que se parece al tema aquel del alconeo. Entonces esperemos que no se ajuste esta conducta exactamente al tipo penal, porque entonces incurrirán en este delito. Para Enlace 13, Denisa Maniego.